¡Suscríbete! Que rica ¿Nadie mas amor ahi? Vete la frecuencia que tal Vete la frecuencia que maldita Vete la ventana ¡Suscríbete! 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 Adentro la opusión ¿Alcanzas el cable? Ahí, ahí está bien Gracias ¿Qué? ¿Qué? No, voy a ocupar un pedazo para la otra cámara que hace falta ¿Qué? esos dos estaban en la medida vamos a ver esta ¿dónde está el modo? ¿dónde está el modo? ¿dónde está el modo? que sea hace un pollo nada más aquí en la medida en la medida y en la medida está el modo Gracias por ver el video. Gracias. Vamos. 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 Vamos a ponchar aquí. Más aconcheadores y conectores Quítale la batería Más aconcheadores y conectores Más aconcheadores Más conectores Están empleadas Hay un botón. Todas las funciones hay un botón ¿Qué? ¿Hay? ¿Es mucho? 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! Hola amigos ¿Cómo te llamas, Karol? ¿Te ponchas ese? No ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿No te ponen? ¿No te ponen? No te ponen, no te ponen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si puedes conectarlo a un enchufe de aquel lado Ponerlo en la esquina de ese... ¡Ah no! ¡Aquí mira! ¡Aquí ahorita lo ponemos! Espérame Más cerca ¡Aquí mira! No, 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 no. ¡Hola! Gracias. Hay que quitar el disco duro de esta. Gracias.